Me sorprende, puedes elegir, te gusta llamar buena, tu forma de vivir. Y qué difícil es dar arena o cal, si algo no anda bien y luego no va mal, no hace falta ser cariño a ver, decidir un bando, echarse sal o echarse miel. Y para qué fingir, y para qué escoger, salir o entrar da igual placer. Frío sin calor, vigilia sin sueño, obvio sin amor. ¿Quién me ha emprestado y quién es un dueño? No pretendas ser cariño a ver, decidir un bando, echarse sal o echarse miel. Echarse sal o miel, y para qué dudar, y para qué escoger. Salir o entrar da igual placer. Salir o entrar da igual placer. Frío sin calor, vigilia sin sueño, odio sin amor. ¿Quién me ha emprestado y quién es un dueño? ¿Quién me ha emprestado y quién es un dueño? ¡Vadaine! Chau! ¡Argando yМetti! ¿Quién me ha emprestado y quién es un dueño? ¡Vadaine! ¡Rápido! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.